Música Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Lucky for you, that's why I like That's why I like Lucky for you Bueno, tengo muchos problemas Música 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 Tengo un problema Pero tengo dos A mí me acusaron de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir, mira Y voy a seguir Yo sé que lo bueno es tomar tiempo, baby Es que me gustas tú nada más No me importan las demás